Ahora qué? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si alguna vez pasas por el mercado, comercio con artículos especiales de Morrowind en uno... ¿Necesitas algo? Déjame ver eso. Sí. ¡Sí! ¡Es esto! No sé cómo lo has encontrado, visitante, pero está claro que has tenido éxito donde yo fracasé. Por favor, permíteme que te ofrezca esta llave. Abre la caja fuerte que tengo bajo mi puesto en el mercado. Puedes coger lo que quieras. De verdad agradezco lo que has hecho por mí. Nunca lo olvidaré. Oh, eres tú. ¿Has venido a sacarme más? He leído historias sobre el molino de Soledad, pero no esperaba que fuese tan grande. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ metros since forget ya claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuncesivamente! ¡COD a lo docente! ¡Y por esto también afecta al canal! y todos los patrocinadores se han sido más contentos. ¡Fair winds a ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Fair winds a ti! 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 Y ya está. ¡Gracias! 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 Es un auténtico vago, ¿verdad? Enviarte aquí abajo, cuando estoy a un tiro de piedra del Alcázar. Aquí tienes la espada. Dile a Harald que deje de cargarse muros y quizás su espada se mantenga en mejores condiciones. Si necesitas más trabajo, ¿qué te trae hoy a Vale? Llevamos la herrería en la sangre durante generaciones. Debo mi éxito a mis antepasados y a su fórmula para lograr la llama. El secreto está en mi fragua. Consume sales de fuego, un extraño mineral tan caliente como la lava de la montaña roja. Bueno, lo era. Por desgracia, esta fragua se muere y ya he usado mis últimas sales. Si no puedo alimentarla pronto, podría enfriarse. ¿De verdad? ¡Gracias! Diez pizcas de sales de fuego deberían proporcionarme lo que necesito para devolver esta fragua a la vida. El cadáver de un Atronach de las Llamas podría proporcionar sal de fuego. Son criaturas peligrosas que pueden ser convocadas por hechiceros. Claro que sería mucho más fácil hablar con un alquimista. De vez en cuando las tienen a la venta. Recuerda, no servirá nada excepto verdaderas sales de fuego. La fragua reconoce la diferencia. La fragua reconoce la diferencia. Han asesinado a aquella anciana que dirigía al orfanato. Oye, no te he visto yo a ti saliendo de allí. ¿Por qué eso es? ¿Es eso la estrella de Asura? ¿Cómo has acabado en posesión de un tesoro tan preciado? ¿Eres alguien que se encarga de que las cosas se hagan y eso me gusta. Fuera de mi... Si no se trata de un asunto oficial de la ciudad, estás malgastando mi tiempo. Sí que has tardado en traérmela. Aquí tienes, por las molestias. La amenaza de que mi familia y yo tengamos que exiliarnos de Riften está más cerca cada día. ¿Quién sabe cuántos espías habrá enviado ya a este sitio el imperio? Estamos en guerra. No es momento de ser hospitalarios. Gracias a los dioses, mi madre ha conseguido mantener la sensatez con todo esto. Si de mi hermano Saerlund dependiera, ahora vestiríamos los colores del imperio. ¿Puedes creerte que el muy imbécil tuvo la audacia de declarar su amor por el imperio en la plaza? Espera que bajemos las defensas y que los recibamos con los brazos abiertos para dialogar, en vez de defender nuestra patria derramando su sangre. Es un traidor, y no hay otra forma de decirlo. Si yo estuviera sentado en el trono, ya le habría ahorcado por sus simpatías hacia el imperio. Ah, vienes a regodearte, ¿no? A mofarte del hijo pequeño del Jan. Pues lo estoy deseando. ¿Suscríbete al niño? ¡No, no! ¿Suscríbete al niño? No hay problema. ¡Gracias! Otra chica muerta. Es Susana, del salón del calor de la vela. Me sirvió un trago hace unas noches, pero no es que la conociera. Susana es la tercera. El escenario se repite. Una joven asesinada de noche y el cuerpo descuartizado. Estamos muy cortos de personal por la guerra. Nadie tiene tiempo para este asunto. No es agradable, pero es así. Si quieres ayudar, pregunta a esos curiosos de ahí a ver si han visto algo. Examinaré el cuerpo antes de que las ratas pasen a la acción. Siempre resulta triste que alguien tenga que morir. Lo siento. Me pareció que un tipo salía corriendo, pero no he podido verlo bien. Otro más. Planeando fechorías, ¿eh? Te enseñaré, pero tendrás que pagar por ello. Oí un grito y vine corriendo. Pero ya estaba así cuando llegué. Otro más. Es lamentable. Es una lástima. ¿Has estado cuidando de tus abuelos? No, lo siento. Pero me he fijado en que no le han tocado la bolsa. Así que no lo han hecho por dinero. Si no te importa, voy a preparar el cadáver. Por si los forasteros que ya hay en Skyrim fueran pocos, tenemos a los mercenarios de Páramo del Martillo correteando por todas partes. Como siempre, nadie ha visto nada útil. El malnacido ha vuelto a huir. Escucha, si crees que puedes hacer lo mejor que la Legión de Guardias, adelante. Necesito hablar con el steward, pero... No podemos dejar a nadie ir alrededor, aclarando que sea un negocio oficial. Si él quiere, hablaremos. Solo pido una pequeña caridad. ¡Gracias! No pasará nada. Maestro, eres demasiado viejo para esta clase de viaje. No sabemos qué hay dentro. Yo... puedo... tan solo... ¿Ves? No estás bien. Siéntate y te traeré algo. Esperaba que la ciudad de Isgramor fuese más... grande. Si hubiese algún tónico que pudiese ayudarme, ya lo habría encontrado. Mi maestro puede tener poca paciencia, pero he aprendido mucho con él. ¿Estás de broma? Vine hasta aquí desde Cirodil solo para trabajar con él. No es que sea el mejor profesor, pero solo con mirarle ya he aprendido mucho. De acuerdo. Nunca tendré la habilidad con las pociones del maestro Nurelion. Estoy tan cerca de la respuesta. Solo es el trabajo de una vida, nada más. Por fin he determinado la ubicación del vial blanco, pero este entrometido no me deja ir a por él. ¿Harías eso? Me alegra saber que hay gente por ahí con ganas de ayudar a un pobre anciano. Está enterrado con su creador, Cural Mill, en una cueva abandonada al oeste de aquí. Cural Mill fue un crafty uno, incluso en la muerte. Tienes que necesitarías las habilidades de un alchemista maestro para llegar a su lugar. Es un lugar interesante. Por suerte para ti, ya he hecho la mezcla. ¡Ten, cógela! Por favor, no te entretengas. Ya he perdido bastante tiempo discutiendo con el inútil de mi ayudante. Una botella legendaria creada en la época en la que Skyrim empezaba a congelarse. Un pequeño contenedor hecho con las primeras nevadas mágicas que cayeron sobre la garganta del mundo. Se dice que el vial repone cualquier fluido que se ponga en su interior. Para un alquimista como yo, es la más pura expresión de mi arte. Crear algo de la nada es poesía. Me he pasado toda la vida buscándolo. Por él he dejado el cálido abrazo de la isla de Estivalia para venir a estos parajes helados. Me he pasado años enteros en bibliotecas. He buscado en aldeas pequeñas leyendas que tuviesen el más mínimo detalle y que hiciese pensar en el vial. Incluso le puse su nombre a mi tienda con la esperanza de atraer a alguien que hubiese oído hablar de él. Y ahora está a mi alcance, pero parece que los ocho se están divirtiendo a mi costa. Porque en mi estado actual, nunca podré ponerle las manos encima. ¿Por qué sigues ahí sin hacer nada? ¡Ve a buscarme el vial, idiota! No soy muy partidaria del sur, pero incluso sobre mi destino. Pero eso es que nadie se ha convertido, pero yo lo dejo a allá. No soy tan truco de este vaso, pero no voy a ponerle las manos encima de él. No lo dejo por miرفito. Yo lo dejo con el padre de la iglesia estoy aquí, porque haya gustado un pueblo de acá. No puedo seguirme el vial. Puedo empezar a jugar con los ocho se Africanos. No voy a comprarme el padre de Estivalia para salir con él. No voy a comprarme el padre de Estivalia para ir al casa. Es el signo de mi tiempo. Recuérdalo, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No estoy segura de cómo te las has arreglado, pero esto es exactamente lo que necesito para empezar mi nueva serie de experimentos. ¡Fantástico! Bueno, al menos permíteme que te recompense por tu extraordinaria capacidad de previsión. Alguien que realmente se interesa por lo que hago. ¡Increíble! Bueno, deja que te lo explique. Mi investigación se centra en una creación mágica y un reactivo que permitirá a mi creación mantener un campo de energía armónica permanente. ¡Ajá! Así que tú también estudias la armonía teórica aplicada. Dejando de lado por ahora la constante de inversión universal de Ralston, ¿cómo te plantearías tú la cuestión? ¿Optarías por atraer la energía armónica al reactivo o le permitirías generar su propio campo? Ya sé por qué no me lo quieres decir. Porque haces muy bien en no decírmelo. Es una regla fundamental de la magia y resultaría ridículo. No se puede extraer energía armónica sin un extractor de almas. Dado que cuentas con tantísima información, seguro que ya has resuelto el problema de la deriva térmica, ¿no? ¿Qué? ¿No comprendes? Es tan simple como el primer axioma de la magia de Traven. O era la ley de conjuración de Galerion. Vamos a hacer una cosa. Déjame buscar ese texto. Tengo que repasar mi biblioteca para poder darte una respuesta. ¿De qué estábamos hablando? Vale. ¿Dónde habré puesto esas arañas? ¿Dónde habré puesto esas arañas? ¿Dónde habré puesto esas arañas? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.